Hace un tiempo hablábamos de lo difícil que podría ser este año la categoría Ya después de dos carreras, de nuevo felicitaciones por ganar en Siebring ¿Qué opinas del campeonato? Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para todos Obviamente sabíamos que la fusión de Grand Am y ALMS iba a ser un reto Creo que la nueva organización IMSA ha hecho un gran trabajo Haciendo que las categorías estén lo más parejas posibles En Daytona todavía están un poco disparejas En Siebring creo que se hizo un avance Aunque todavía hay trabajo que hacer Y acá en Long Beach creo que entre los autos Daytona Prototype ya están bastante parejos Creo que aún falta igualizar las categorías LMP2 con la categoría de Daytona Prototype Para que el performance de los autos sea más similar Pero bueno, supongo que es un trabajo constante que no está detenido Y bueno, vamos a seguir viendo sorpresas